hola bienvenidos a un vídeo más bienvenidos ya a la parte número 12 de apps para android que debes tener ya aquí tenemos ya son 12 vídeos ya este sería el número 12 y aquí están con aplicaciones que he probado y que me han funcionado bien y que te platico les platico mi experiencia con estas aplicaciones y ustedes deciden si las van a probar o si les gustan o no ok esa decisión ya es de todos ustedes pero ahora te voy a enseñar algo que me gusta desde hace mucho tiempo en cuestión de la reproducción de vídeos ok yo en mi caso grabó vídeos para aquí para youtube grabó vídeos para hacer algún tiktok grabó vídeos para muchas cosas inclusive para proyectos de escuela de mi hijo por ejemplo grabó vídeos etcétera y que salimos de repente que las vacacioncitas que si fuimos a dar la vuelta que ya grabé el vídeo que ya hice y de repente mi teléfono está saturadísimo de vídeos pero también me pasa mucho que en los reproductores de vídeo que normalmente utilizo ok una de dos no me reproducen en ocasiones algunos vídeos que me llegan a mandar o también pasa que son complicados de manejar porque cuando adelantas mucho de repente tardan en reproducirse o o pasan muchas cosas la verdad es que he batallado en algún momento con los vídeos inclusive para encontrarlos porque cuando abres la galería de reproductor de vídeos de repente buscas hoy donde está el vídeo que había grabado hace mucho y no aparece es una lata y hoy te voy a mostrar esta aplicación que a mí me encanta porque primera al momento de abrirla no nada más de instalarla tú la instalas y va a ser el proceso de escanear tu teléfono para mostrarte todos los vídeos pero aparte la cierras y si quieres verlo mañana vuelves a abrirla y vuelve a hacer lo mismo vuelve a escanear para ver qué nuevos vídeos hay tiene los controles bastante bastante fáciles porque puede ser un swipe en la parte derecha y subes volumen y un swipe en la parte izquierda y subes el brillo y te reproduce todos los formatos que puedas tener en tu teléfono de vídeo ok no solamente los que son en mp4 la verdad es que me fascina me fascina siempre me ha gustado tiene mucho tiempo que me gusta este reproductor y se llama vlc aquí lo tenemos por aquí debe estar a ver aquí lo tenemos este es el vlc como lo instalé simplemente me fui a play store por aquí lo tenemos me fui a play store y lo busqué así vlc yo tengo mi dispositivo android y esta es la app que yo probé y que la verdad me gustó muchísimo ok y al momento de ejecutarla ok ahorita la vamos a cerrar para que veas cómo empieza a escanear yo la tengo abierta ahorita para poder mostrarte cómo se reproduce un vídeo y lo increíble que a mí me resulta aquí por ejemplo tengo todos estos vídeos todos los vídeos que están aquí son vídeos que yo he hecho hay una carpeta con seis vídeos con seis vídeos con siete vídeos con nueve vídeos con 14 vídeos con 10 vídeos pero todos son vídeos que para una u otra cosa todos los he hecho yo ok y cómo se reproduce está bastante genial porque vamos a reproducir este donde estoy jugando un juegazo que se llama ricky morte ok y aquí lo tenemos vean vale y ahí te dicen los consejos puedes hacer un swipe hacia los lados para buscar entre los demás vídeos o un swipe en la parte derecha para hacer para subir volumen y un swipe en la parte izquierda para subir el brillo abajo te da otras opciones por ejemplo para bloquearlo bloquearlo significa que le presionas ese botoncito y por más que toques la pantalla no vas a adelantarle accidentalmente o a quitar el vídeo accidentalmente y tienes algunas otras cosillas aquí en opciones también puedes ver todo lo que lo que puedes hacer en este reproductor de vídeo pero vamos a voltearlo y vamos a ver lo maravilloso que se ve ok ahora aquí por ejemplo yo le voy a subir y ahí está le voy subiendo el volumen simplemente haciendo un pequeño swipe aquí le voy subiendo volumen le voy subiendo volumen y todo y también para el brillo voy a hacer aquí un swipe para subir brillo y un swipe hacia abajo para bajar brillo se ve bastante bastante general aquí si se alcanza a ver bien ya vean está bastante increíble este reproductor a mí me gustó muchísimo este reproductor de vídeo y la verdad es que me fascina cómo reproduces los vídeos como te los va seccionando en diferentes carpetas pero lo mejor es esto vamos a cerrarlo y simplemente yo lo cerré ahorita ok lo cerré después de haberlo usado y si lo vuelvo a abrir automáticamente vuelve a escanearlo ok vean aquí lo voy a abrir y vean cómo nuevamente está haciendo una revisión está escaneando el teléfono para mostrarte todos los vídeos que tienes disponibles para que tú elijas cuál es el que quieres ver la verdad es que está bastante bastante increíble vean ya se llenó la barrita abajo del 100% y cuando termina de escanear te muestra aquí todo lo que tienes tengo películas tengo vídeos tengo muchísimas cosas aquí muchos vídeos y me muestra todo lo que tengo en mi carpeta del teléfono ok y también me mostró algo chistoso unos vídeos que yo tenía cuando hice un vídeo hace mucho tiempo de cómo hacer una intro y cómo hacer una otro con una aplicación en tu teléfono y subí el vídeo aquí a youtube y lo hice pero hace mucho 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 y no me acordaba de esos vídeos porque en mi reproductor normal no me aparecían esos vídeos y yo ni siquiera tenía este pensado buscarlo simplemente en su momento los hice pero ni me acordaba de ellos y cuando reviso ahora que abrí esta esta aplicación que la volvía a instalar nuevamente y que escanea cuando me pongo a ver todos los vídeos aparecieron ahí esos vídeos donde hago la intro y la otro de los primeros que utilicé está bastante genial porque me mostró vídeos que tenía desde hace muchísimo muchísimo tiempo ya que escaneó por completo mi teléfono está bastante bastante genial esta aplicación y a mí me gustó muchísimo ya sabes está disponible en play store así lo buscas como vlc y ya ustedes decidirán si la quieren probar o no ok espero que este vídeo les haya gustado muchísimas gracias por todo su apoyo yo me despido y como siempre hasta luego pero antes de irnos vamos con los saluditos del vídeo del día de ayer no porque ayer justamente tuve un compromiso y no pude subir vídeo pero vamos con los saludos del vídeo de antier ahora si estamos con los saludos y el primer saludo es para el android de king un saludo para ti mi querido android de king y me pregunta es en android 3.0 de one you yo tengo la versión 3.1 con la última actualización tengo la versión 3.1 y mi teléfono es un galaxy note 10 eso nos lleva al segundo saludo que es para dante 888 un saludo dante y me pregunta qué celular tienes tengo un samsung galaxy note 10 ok y por último un saludo para ginger briones juanazo me pregunta para un samsung a 10 voy a buscar alguna app que pueda servir para hacer algo similar y que podamos tener la mayoría en nuestro dispositivo la buscaré y la traeré a el canal y muchísimas gracias a todos por ese minuto esos segundos que me dieron para regalarme un comentario o simplemente para ver mi vídeo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y